¡Muy buenas a todos! Somos Espros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Pokémon. En esta ocasión os vamos a hablar otro vídeo más de filtraciones de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Con la fecha de lanzamiento tan cercana de este videojuego Pokémon Espada y Pokémon Escudo, están saliendo bastantes rumores a la luz, por lo que queremos compartirlos. Eso sí, avisaros de que solamente son rumores y no quiere decir que sea ciencia cierta. Pero es verdad que esta lista que vamos a mostrar a continuación ha acertado en varios aspectos, así que vamos a compartirlo todo con vosotros y vosotras. ¡Dicho esto, que empiece este vídeo! Como la mayoría de las filtraciones siempre suele ser un usuario anónimo que sube este tipo de imágenes y leaks, recientemente ha salido un conjunto de imágenes que revelan ciertos aspectos y datos que tendremos en cuanto a varias especies de Pokémon. A simple vista, todo este conjunto de imágenes parece algo de broma, pero deciros que estos son conceptos e ideas que supuestamente alguien cercano a Nintendo lo ha revelado como anónimo. La primera imagen que vemos es un murciélago con fruta. Puede ser que sea un Gigantamax o una nueva evolución de un Pokémon tipo murciélago, pero creemos que se refiere al Pokémon Impidib. Impidib es un Pokémon que se había filtrado durante el E3 en una demo jugable y este Pokémon murciélago tiene los tipos siniestro y hada. El hecho de que tenga fruta puede ser que se refiera a que sea un tipo de hada. El Pokémon número 2, como podemos ver, supuestamente va a estar basado en un ojo con telarañas. Más o menos esto recuerda a Spiderman y creemos que va a ser un nuevo Pokémon, que aún no ha salido, que va a ser básicamente un ojo pero con cosas alrededor. En la tercera imagen podemos ver a una mitad Gengar y a la otra mitad de Clayfairing, y este concepto hacía referencia a Morpeko. En el número 4 hemos supuesto que también es otro nuevo Pokémon y se trata de un Pokémon Gelatina. No sabemos si hace referencia al Creamy, pero creemos que es un nuevo Pokémon y por lo que estamos viendo vamos a tener todas las comidas en esta nueva región. Ahora podemos ver una imagen de un bicho palo, que según dicen muchos fans, va a ser un nuevo Pokémon o una nueva evolución que tendrá los tipos bicho y fantasma. En el número 6 vemos a un elefante como si fuera una tetera y lo primero que se nos viene en la cabeza es el Pokémon que Ross lanzó en uno de los trailers. Si paramos este vídeo en un fotograma en concreto, se puede ver a esta especie de elefante que posiblemente tenga relación con esta tetera. También, por segundo, hemos pensado que podría ser Poltigaste, el nuevo Pokémon confirmado hace poco. La séptima imagen nos muestra a un perro tipo Galgo, que según se dice es la evolución de Jumper. En el número 8 vemos a un pingüino con un sombrero de mago. Según una filtración china, este pingüino con un sombrero mágico es la versión galar de Deli Bird, ese Pokémon de hielo que es de color rojo. Pues en esta ocasión, aparte de ser hielo, también sería de tipo fantasma. Y es más, sería el Pokémon que tendría Alistair, el líder de gimnasio de tipo fantasma. La siguiente imagen nos muestra a un concepto de un Pokémon que ha sido revelado en el último trailer. Y vemos a la idea del Pokémon Sirfetch'd, la evolución que tendrá Farfetch'd en Pokémon Espada. El número 10 es la famosa hada de Link, llamada Nabi. Que aparece en los juegos de Legend of Zelda. Es obvio que en este juego no va a estar esta hada en sí, sino más o menos va a ser como un Pokémon muy parecido, será de tipo hada y muy posible que sea un nuevo Pokémon. En varios trailers de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, se ha mostrado la silueta de una ardilla. Muchos son los fans que piensan que este es un nuevo Pokémon que Game Freak nos va enseñando para que podamos intuir que hay un nuevo Pokémon de tipo ardilla. Así que en esta lista que podemos ver, también nos enseña que tendremos un nuevo Pokémon ardilla. Supuestamente el nombre de esta ardilla será Squawage. En el número 12 tenemos la pre-evolución de esta ardilla. Se dice que va a tener el pelo gris. Por eso podemos ver que tanto en su cabeza como en su cola, tiene representado estas cosas grises o de plata. Se supone que se va a llamar Griduns. Y acabamos con la famosa ardilla que si no va a ocupar toda la lista de las filtraciones. Y en la imagen número 13 podemos ver que tendremos un Pokémon tipo carnero u oveja. Seguramente vaya a ser la evolución de Gulo. El número 14 va a ser otro nuevo Pokémon, o al menos eso parece, y va a estar basado en una gárgola, pero con el tamaño diminuto. La siguiente imagen nos quiere decir que el Pokémon Volcarona va a tener un Gigantamax. El número 16 no se trata de ningún Pokémon, o al menos eso parece, sino como una especie de challenge, o que los Pokémon en esta vez va a atacar en hordas. Y sobre todo, como muestra en este caso, el Pokémon Gulo va a atacarnos de forma solitaria o de forma en conjunto. Ahora vamos con una silueta de un caballero oscuro. Esto o bien puede ser otro nuevo Pokémon, o un nuevo personaje que podría revelar cosas importantes de la historia. Os recordamos que ya vimos una silueta de un caballero en un tráiler anterior, aparentemente en la casa de Marmite. El siguiente Pokémon que podemos ver es la idea de una cabeza de un dragón. Se dice que puede ser el misterioso Pokémon Eternatus, puesto que en esta imagen podemos ver que es un dragón más o menos demoníaco, y como Eternatus va a ser el Pokémon antagonista, pues hemos pensado en esa conclusión. Ahora vemos una imagen de una chica disfrazada de Eevee. Hemos pensado en dos cosas, o que vamos a poder personalizar a nuestro personaje con ropas de Pokémon, o que en cierta manera podría revelar el Gigantamax de Eevee. El siguiente concepto que vemos es la evolución de un posible Mios Galariano. El Mios de forma Galar más o menos va a ser como una bola de pelo, mezclado como un gato, y esto podría estar inspirado en el personaje de Jezire Kats, en español el gato Rizón. Podría tener sentido porque creemos que Alicia el país de las maravillas es un cuento inglés y como Galar está relacionado con esta ciudad, pues posiblemente consigamos esta versión de Mion. La siguiente idea nos deja muchas dudas, porque no se sabe qué es lo que intenta revelar. Son dibujos relacionados dentro de una caverna, y posiblemente estén relacionados con la historia, o con los orígenes de los Pokémon. Luego vemos una silueta negra bastante corpulenta, y según algunas interpretaciones, este Pokémon podría ser el Gigantamax de Hitchmoly. Se supone que en esta imagen también tendremos un Gigantamax de Lapras, y está respirado en Nessie, es decir, el monstruo del lago Ness. El número 24 también crea ciertas dudas, porque no sabemos lo que podría ser, pero creemos que es la famosa bola número 8 de estos de juegos de Villar, y va a ser un nuevo Pokémon que tenga el tipo de Psíquico, por el tema de la suerte de los juegos. Y ahora llegamos a una parte muy importante, que nos revelan los conceptos que tendrán las evoluciones finales de los Pokémon iniciales. Vamos a empezar con Scorbunny, y se supone que la evolución final de este Pokémon será parecido a un futbolista. Esa idea no está mal de que sea un futbolista, pero la evolución final que va a tener Grookey tampoco. Supuestamente su evolución final va a consistir de un gorila que está tocando música. Esto ya lo hemos dicho en anteriores vídeos, que la última evolución del Pokémon de planta, de la región Galar, va a ser un gorila con instrumentos musicales. Vamos a acabar con los iniciales, con el inicial que tendremos de tipo agua, es decir, Sobel. En la evolución final, Sobel tendrá una forma muy similar a un detective. En un vídeo anterior que hemos hecho, habíamos hablado de la evolución final de Sobel, que era una especie de un agente 007. Muchos fans creímos que esto era falso, pero al ver esta imagen nos hace pensar, ¿es cierto que la evolución final de Sobel va a ser una especie de agente secreto? Y para terminar, los tres últimos Pokémon que se ven en esta lista, o en esta imagen mejor dicho, son los Gigantamax de Mewth, Manchuk y Pikachu. Otra vez podemos ver este Pikachu gordo que ya no hemos comentado antes, que iba a ser como un regalo especial si comprabas el juego de Pokémon Espada y Pokémon Oscuro antes de 21 de enero de 2020. Y por aquí acaba este vídeo, esperemos que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que nos ayudaría un montón y por supuesto os estaríamos eternamente agradecidas. Si además de Pokémon os gusta también jugar a Fortnite, nos encantaría invitaros que pongáis el código de CreadorSysPros en la tienda para apoyarnos. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentar y suscribiros por medios en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!